Pocos títulos representan tan bien las marcas Microsoft y Xbox como la franquicia Halo. Series, películas, cómics o libros han acompañado siempre a este universo. Ahora, con un nuevo spin-off, nos adentramos por segunda vez en el género de la estrategia en tiempo real con Halo Wars 2. La primera entrega llegó en 2009 para Xbox 360 de la mano de Ensemblen Studios, creadores de la mítica saga Ace of Empire. El estudio norteamericano demostró que se podía diseñar un RTS accesible, rápido y muy divertido para jugarlo con mando. El título gustó mucho y ahora, ocho años después, recibimos esta segunda parte de otro de los estudios que mejor han explorado el género, que no es otro que The Creative Assembly. Los padres de la saga Total War han trabajado codo con codo con 343 Industries, actuales responsables de la franquicia desde la marcha de Bungie, y ambos han creado nuevamente un título notable que no pasará desapercibido para los fans de los RTS y los amantes de la saga Halo. Halo Wars 2 se lanza simultáneamente en Xbox One y Windows 10 y cuenta con la función Play Anywhere, que nos permite disfrutar del título en ambas plataformas si lo adquirimos en formato digital. Argumentalmente, esta nueva entrega nos sitúa 28 años después de los sucesos narrados en el primer Halo Wars y muy próximos a los acontecimientos de Halo 5 Guardians. El mundo ha cambiado y la guerra con el pacto ha dejado paso a nuevos y mayores enemigos. En esta ocasión encarnamos a un veterano capitán, que tras ser despertado por una inteligencia artificial en las inmediaciones de la instalación 00, sí, la mismísima arca en la que combatimos en Halo 3, comenzaremos una lucha contra una nueva facción denominada Los Desterrados. Sin entrar en muchos detalles, debemos alabar el sólido guión, que apoyado por espectaculares cinemáticas y constantes guiños a la franquicia, consigue encajar perfectamente dentro del universo Halo y nos regala una historia a la altura de las mejores entregas. A nivel jugable, Halo Wars 2 ha sido diseñado con una idea muy clara, crear un videojuego de estrategia sólido y desafiante, pero a la vez divertido y accesible, algo que han conseguido con una gran maestría. La base jugable se centra en la campaña para un jugador, que en términos generales no difiere mucho de lo que probamos en la primera entrega, aunque ha mejorado en todos sus apartados. Es decir, tenemos un título que nos irá ofreciendo niveles y escenarios con varios objetivos, en los que obtener recursos o defender posiciones, aunque con cada nueva misión ofrece elementos diferentes y frescos. Halo Wars 2 también incorpora ciertos aspectos que encajan a la perfección dentro del organigrama de control. Uno de ellos es el sistema de selección de unidades, que ahora es más intuitivo que nunca y nos permite movernos con agilidad por el escenario, siendo esta mecánica especialmente importante en los momentos de mayor estrés o cuando nos vemos superados por los enemigos. El sistema de control se ve apoyado por una interfaz cómoda y muy visual que usando menús radiales nos permite realizar ataques, reparaciones o demás actividades, tanto activas como pasivas. Llegados a este punto, podemos asegurar que Halo Wars 2 no solo es igual de cómodo y accesible que el original, sino que consigue ofrecer unas sensaciones jugables geniales con el mando en Xbox One e igual de efectivas con el teclado y el ratón en Windows 10. Tácticamente encontramos un campo de batalla en el que las tropas de los desterrados son mucho más numerosas que las nuestras. El sistema de combate se vale del clásico esquema piedra-papel-tijera, con tropas terrestres, vehículos, medios aéreos y unidades especiales, creando con ello una jugabilidad muy estratégica y llena de opciones, ya que, entre otras muchas unidades, contamos con Scorpions, Warhots y Spartans. Halo Wars 2 usa el modo historia para ayudarnos a comprender la dicotomía de un juego que es algo más que un simple RTS. La campaña está compuesta por 12 misiones con mapas realmente complejos que tendremos que analizar muy bien para utilizarlos en nuestro beneficio. Seguramente, por su gran diversidad jugable y mejor narrativa, estamos ante una de las mejores campañas hasta la fecha, aunque puede hacerse algo corta, sobre todo en dificultad normal y sin calaveras, ya que su duración no superará las 7 horas. El multijugador de Halo Wars 2 ofrece modos suficientes para que la propuesta se adapte a todo tipo de público. Seguramente, la novedad más destacada es el modo Blitz, que a su vez es la más arriesgada y diferente. En Blitz, nuestras unidades se irán desplegando de forma aleatoria según las cartas virtuales que tengamos en nuestro mazo. La energía será otro factor muy importante, ya que tendremos que recolectarla del mapa para poder utilizar nuevas cartas. Dichas cartas podrán ser obtenidas mediante compras digitales, realizando retos y desafíos diarios y semanales o incluso por la reserva del título. En el modo Blitz, las partidas son muy rápidas y dado el carácter aleatorio de las manos, se vuelve un modo algo imprevisible, aunque a medida que vayamos comprendiendo el sistema, apreciaremos todas sus posibilidades. Continuando con el multijugador, el modo Online está compuesto por 8 mapas e incluye modos como Bronca, Dominio, Deadmatch, Fortalezas, Tiroteo y Escaramuzas. Sin olvidar la siempre interesante opción de crear partidas personalizadas para jugar contra la IA. Además, la campaña puede disfrutarse tanto en solitario como en cooperativo, algo que aumentará las horas de juego. El título ofrece un diseño artístico coherente con la historia de la franquicia y sabe innovar en muchos de sus apartados para crear un acabado estético a la altura de las expectativas. Además, de un simple vistazo, vamos a localizar e identificar a las diferentes unidades, algo fundamental en un videojuego de estas características. A nivel técnico, el juego se comporta muy bien en Xbox One, presentando en pantalla una gran cantidad de unidades, efectos y tiroteos, todo ello con una tasa de FPS realmente estable. Lógicamente, la versión de PC luce mejor y ofrece más opciones de configuración. En lo relativo al sonido, se ha contado con una biblioteca de efectos marca de la casa, pero además se ha creado una de las mejores bandas sonoras de toda la franquicia, con temas orquestales innovadores y muy épicos que ayudan a crear una experiencia de juego realmente increíble. Desgraciadamente, el título no llega con doblaje a nuestro idioma, aunque sí con textos en castellano. Debido a esto, quien no domina el inglés deberá estar muy atento a los subtítulos, algo que especialmente en este tipo de videojuegos empeora significativamente la experiencia de juego. Halo Wars 2 es un videojuego muy notable que recoge el testigo de su primera entrega y lo perfecciona en múltiples frentes. Además, el título encaja perfectamente dentro del universo Halo, tanto a nivel narrativo como estético, y cuenta con una campaña tremendamente adictiva y emocionante, aunque tal vez algo corta. Para compensarlo, incorpora modos tan divertidos como Blitz, aunque tampoco se olvida de los clásicos modos multijugador online o contra la IA. En definitiva, The Creative Assembly tiene el honor de firmar uno de los títulos más interesantes de la franquicia y del catálogo de Xbox One para 2017. ¡Suscríbete al canal!